¿Qué te parecen las rosas, Rosa? ¡Guau! ¡Me encantan realmente! Es decir, gracias espléndidamente, majestuosa majestad. Las pondré en un poco de agua. ¿Lista para la fiesta del revés? ¡Rosa! ¡Picaporte! ¡Lo lograron! ¡Hay que vestirte para la boba ocasión! ¿Quieres un poco de té oolong? ¡Fergie! ¿Qué tal tu té? ¡Está arriba y abajo! Gracias, Liron. ¡Aquí voy! ¡La fiesta al revés del té tiene muchas sorpresas! Seguro te mantendrá de cabeza. ¿No te refieres a mantenernos de puntillas? ¡No! ¡Sobre tu cabeza! ¿Pastel de piña al revés? ¡Guau! Rosa, las reinas se están preguntando que en dónde estás. Es hora de ser elegante otra vez.